Estás caminando por un bosque. La luz de la luna ilumina tu camino, pero solo hasta cierto punto. Más allá de eso, oscuridad y silencio. Silencio ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de las hojas crujiendo bajo tus pasos. ¿Pero qué es eso? Oyes un susurro a tu izquierda. Tus ojos se disparan inmediatamente en esa dirección. Los pelos en la parte posterior de tu cuello se erigen. Más susurros. Solo que ahora a tu derecha y más cerca. Tu corazón late más rápido. Tu respiración se acelera. Tus hombros se acurrucan para proteger tu cuello. Tu espalda se encorva para hacer lo mismo con tus órganos internos. Te ves como un cachorro asustado. Culpa a tus instintos animales. Ahora tienen el control y han comenzado a proteger tus áreas más vulnerables. Entonces, de la nada, la criatura salta y te agarra. Dejaste escapar un grito espeluznante. Y quítate los auriculares de RB. Has estado en la comodidad de tu hogar todo este tiempo. Sin embargo, la experiencia fue tan real. Tu cuerpo reacciona a cada estímulo, iluminación, sonido, movimiento. Cuando te pones esas gafas voluminosas, estás entrando no solo en una realidad diferente. Entras en un cuerpo virtual. Y ese cuerpo, en ese entorno, realmente puede engañar al tuyo aquí, en el mundo real. Pero volvamos atrás. Nadie se lanza de cabeza a la realidad virtual. Los juegos de terror no son para principiantes, déjame decirte. Cualquier novato en cualquier cosa va a pasos de bebé, ¿verdad? Comencemos de a poco. Tomaremos una silla para que no tengas que pararte mientras juegas. Eso solo puede ser vertiginoso, especialmente cuando el juego no te ha dado un cuerpo virtual. No puedes ver tus pies debajo de ti y puedes sentir que estás flotando. Bastante genial, pero algo desorientador mirar hacia abajo y no ver lo que te sostiene. Y espera hasta que pruebes uno que no solo no te dé pies, sino que también te haga caer por un agujero. La reacción inmediata de tu cuerpo es agacharse y alcanzar el piso debajo. Sí, estás parado en el suelo, en el mundo real. Deberías poder sentirlo bajo tus pies, pero simplemente no se registra en tu cerebro. Entonces, por ahora, toma asiento. Ah, eso está mucho mejor. ¿Qué tal un divertido juego de montaña rusa? Aquí vamos. En el momento en que te pones los auriculares, tu cuerpo, el real, es bombardeado con información sensorial. Tus pupilas se dilatan para dejar entrar la luz, los colores, las formas y los paisajes. Según lo que están sintiendo en este mundo virtual, envían un mensaje a tu cerebro. Estoy atado a una montaña rusa. Veo mi regazo debajo de mí, mis brazos a cada lado. La pista se extiende ante mí. Ahora la parte divertida. Agreguemos movimiento. Tus ojos ven que el coche de la montaña rusa sobresale y el paisaje comienza a moverse también. En el mundo real, tu cuerpo retrocede un poco, como la inercia que sientes cuando estás en un automóvil real o cualquier objeto en movimiento que acaba de despegar. Pero no te estás moviendo. Estás sentado en una silla frente al televisor. A tu cerebro no le importa, y lo que es más importante, tampoco a tu oído interno. Obtiene la información visual de tus ojos. Nos estamos moviendo y reacciona en consecuencia. Mantén el equilibrio. Por lo tanto, ¿por qué tu cerebro retrocedió instintivamente solo para empujarte hacia adelante nuevamente? La montaña rusa comienza a subir la primera colina. Tic, 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 tic. Estás lleno de ansias con cada clic. Miras hacia un lado. Puedes ver que estás subiendo porque el horizonte está bajando. Entonces, miras hacia abajo. Gran error. Oh, eso es vertiginoso. Y físicamente lo sientes también. Casi te caes del lado de tu silla. Cuando estás tan alto sin barandilla contra la cual sostenerte, tu primera reacción es, ¡quiero bajar ahora! Si tienes amigos o familiares cerca, probablemente se están riendo al verte, pero no te preocupes. Llegará su turno y sus cuerpos no reaccionarán de manera diferente. Oh, amigo, estamos casi en la cima. Y allí vas. Sentado allí en tu silla, tu cuerpo se recuesta. Piensas que estás siendo empujado por la montaña rusa que va a cuesta abajo a velocidades increíblemente rápidas. Bueno, más bien la parte superior de tu cuerpo está tratando de quedarse donde estaba. Pero el auto está empujando la parte superior de tu cuerpo hacia adelante. Resulta que la primera ley de Newton también funciona en el mundo virtual. Oh, ¿quién la conoce? Antes de que puedas controlar lo que está sucediendo, llegas al primer chapuzón. Mis tripas saltaron a mi garganta. Mientras tu cuerpo se encurva. Sí, sentado en esa silla sin movimiento, tu cuerpo crea el sentimiento por ti. Basado únicamente en la información visual que obtiene de esas gafas. La mente es una cosa poderosa, amigo. Pero no te preocupes, te acostumbrarás a la sensación. Y antes de que te des cuenta, ese juego de montaña rusa simplemente ya no te impresiona. Lo que una vez fue tan vertiginoso que pensaste que volverías tu almuerzo allí mismo, ahora es meh. ¿Te has dado cuenta cuando juegas en realidad virtual? Avísame en los comentarios. Junto con algunas de tus recomendaciones de juegos favoritos, necesito un nuevo desafío. De todos modos, si estás demasiado familiarizado con la sensación de perder esa euforia, entonces sabes lo que significa. Es hora de subir de nivel. Abandona la silla, levántate y cortemos una fruta voladora. Ves una espada en cada mano, giras las muñecas, observa tus herramientas para cortar frutas y dales unos cuantos lanzamientos de práctica. Prepárate. Aquí viene un kiwi. Swing y perdiste una. Viste la fruta perfectamente bien, pero tu cerebro no reaccionó lo suficientemente rápido como para decirle a tu brazo que llevara la espada al lugar exacto en el momento adecuado. Esto significa que tu coordinación mano-ojo podría necesitar algo de entrenamiento. No practicas demasiado en el mundo real. Claro, puedes golpear a una mosca cuando caes sobre tu rodilla o atrapar algo que tu gato acaba de intentar derribar de la mesa. A menos que juegues algún deporte de pelota. En ese caso, imagino que tienes mucha práctica. Pero no se trata solo de deportes. También se sabe que los videojuegos refuerzan la coordinación mano-ojo. Pero en realidad virtual, eso es 10 veces más. No estás simplemente presionando un botón para hacer que tu personaje esquive algo que el oponente te lanzó. En realidad virtual, estás moviendo tu cuerpo, balanceando tus brazos, agachándote, inclinándote, mirando a ambos lados y reaccionando en consecuencia, como esa criatura en el bosque. Solo que no reaccionaste lo suficientemente rápido con eso. Con el tiempo, notarás que tus reacciones se vuelven más rápidas y precisas. Incluso dentro de media hora, estás cortando más y más fruta con precisión. Y velocidad ninja. El progreso y la nivelación parecen ir más rápido en este mundo. Pero al día siguiente, es cuando lo sientes. Mis brazos, mi espalda, mis muslos. Tuviste un buen entrenamiento ayer. Mejor tener cuidado y calienta la próxima vez. Si no eres un gurú del fitness, jugar realidad virtual regularmente puede significar usar músculos que has olvidado por completo o que ni siquiera sabías que tenías. Lo sé, no todos los juegos de realidad virtual son iguales. Hay otros tranquilos que te permiten dibujar obras de arte gigantes en la habitación. Puedes mejorar pacíficamente tus habilidades artísticas, mejorar el control de los movimientos de tus manos para crear todos esos detalles. Los musicales pueden hacerte sentir ritmo cuando no hace mucho tiempo tenías la gracia de un elefante en patines. No importa qué tipo de juegos de realidad virtual te gusten, hay una cosa que todos tienen en común. La fatiga visual. Probablemente comenzarás a sentir eso después de 5 o 10 minutos si eres nuevo en este mundo. ¿Recuerdas tus pupilas dilatándose con los cambios de luz? Tus ojos sobresaliendo en todas las direcciones para atrapar esa fruta, zombie, pelota o lo que sea. Todo eso realmente puede cansar tus ojos. Pero, curiosamente, al igual que tus músculos, coordinación y equilibrio, tus ojos también se adaptan a la carga de trabajo. Te encuentras pasando mucho más de 15 minutos sin darte cuenta. Cuidado, tu juego te dice que tomes descansos por una razón. Por cierto, tus pupilas no solo se dilatan para dejar entrar más luz. Las diferentes emociones también pueden cambiar su tamaño. Miedo, ira, alegría. Y eso no es solo en realidad virtual. Sin embargo, la luz y la emoción están relacionadas. Si estás aterrorizado, tus pupilas se harán más grandes para dejar entrar más luz. Esto hará que tu visión sea más nítida para que puedas notar el menor peligro y reaccionar ante él más rápido. Oye, ¿crees que estás listo para probar ese juego de terror otra vez? Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!